Jesús se ha sentado para gobernar Que a mí me ha elegido para presenciar Como huye el enemigo ante su poder Como todo principado se somete a él Como huye la tristeza y la enfermedad No puede resistir su autoridad Dios les bendice Soy el apóstol Sonia Morash de Vino Nuevo Worship Center Y en esta ocasión quiero venir hacia ustedes Para invitarles a un viernes de impacto Que va a ser este viernes 31 de agosto A partir de las 7 de la noche En la 417 North Massachusetts Avenue Y allí estaremos con el gran testimonio Del apóstol Gilo Hernández De cáncer a profeta Va a haber adoración profética Intercesión por la ciudad Recuerda No te lo puedes perder Porque este es el mover del Espíritu Santo En esta temporada Dios te bendice No te lo puedes perder